Estoy empezando a preocuparme. Quiero saber de qué hablaremos entonces. ¿Qué es esto? Ábrelo y mira qué tiene. Tribunal familiar. Es mi divorcio. Ya hice la demanda. Espero que sea algo bueno. Así será, no te preocupes. No vemos las situaciones claras y necesitamos salir de ellas para cambiar nuestra perspectiva. A veces nos toma tiempo poder entender la vida y sus cambios. Estás hablando de tu matrimonio. Sí. Mi matrimonio acabó con mi esencia. Quería ser feliz y terminé arruinando mi forma de ser. Pero al fin voy a terminar con este vínculo absurdo. Disculpa. Al fin, querido. Este matrimonio no continuará. Esta vez estarás atado a mí y escapar no es opción. Entonces, ¡Gracias por ver el video! Simple. ¿Quéűr no? Gracias por ver el video